Televidentes, bienvenidos a CNC Noticias. Hoy es martes 18 de mayo y les doy la bienvenida a nuestro clip informativo. Tengan en cuenta los números para el pico y cédula del día de hoy son 4, 5 y 6. Ahora sí los invito para que vean las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Con víctimas del conflicto armado y ataques de homofobia, la comunidad LGTBI conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Quisimos rendir un homenaje a todas aquellas personas víctimas del conflicto armado, víctimas de ataques homofóbicos y también víctimas de muertes por homofobia. Inicia actividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente del municipio de Valledupar y se estrena con el nombramiento la doctora Emma Carrascal de la Peña. Pero esperamos hacer un buen trabajo, esperamos poder crear y generar las políticas públicas que se necesitan para este momento que presenta no solo Valledupar, sino el país completo. En la cárcel judicial de Valledupar hay 40 casos confirmados de reclusos con COVID-19. Hasta que no pase la cuarentena, no debe aceptar más privado de libertad porque están inmersos a que se sigan contagiando o el que ingresa siga también contagiando a los demás compañeros. Agradecida con Dios y con la comunidad vallanata se encuentra Nailin Morón, la joven que fue baleada en semanas anteriores en el barrio Arizona de Valledupar. Esta joven fue dada de alta de la clínica Erasmo de esta ciudad. Muchas gracias por el estado, muy feliz, muy cristosa. Este sábado organizaciones de mujeres feministas se manifestaron en Valledupar en el marco del paro nacional. No es posible que quienes dicen cuidarnos son quienes generan hacia nosotras y hacia los demás compañeros actos de violencia como son los golpes, como ha llegado a ser el asesinato y como ha sido la violación. Con aplausos y globos blancos fue despedido el médico Henry Javier Vaquero Vega, quien murió a causa del COVID-19. El galeno laboraba en la clínica Laura Daniela. Su fallecimiento causó consternación en el Gremio de la Salud de la capital del Cesar. Con arma de fuego fue asesinado Eudis Madrid en medio de un hurto a su celular en el municipio de Chiriguaná, Cesar. La alternancia educativa seguirá suspendida en Valledupar hasta el 23 de mayo debido al aumento de contagios por COVID-19 en la ciudad. Delincuentes asesinaron a Alexander Garcés en medio de un hurto a una motocicleta en el municipio de Becerril, Cesar. Debido a la pandemia por el COVID-19, la empresa de servicios públicos en Dupar dejó de percibir 8.156 millones de pesos en comparación con la vigencia 2019. Un alto índice de usuarios no cancela el servicio de acueducto y alcantarillado. La entidad tiene una cartera de 82 mil millones de pesos, la cual se aumentó debido a los efectos de la pandemia. Un hombre asesinó a su compañera sentimental y luego él se suicidó en Guamal, Magdalena. Los cuerpos de estas personas fueron trasladados a la morgue de medicina legal en Valledupar. Se dejaron por otra, ella tenía otra pareja y lo abandonó y ya habían tenido discusiones más antes. ¡Gracias!